Segunda jornada intensa hoy en CITUR, se ha celebrado el Día de Ibiza en el que se respira mucho optimismo y muy buenas perspectivas. Este año de hecho se ha incrementado el número de stands y de visitantes y se calcula que recibamos más visitas que en 2013. En cuanto a las PITUS, muchos han continuado con la misma línea que ya presentaron hace unos meses en la Feria de Londres, la World Travel Market, y todos con un denominador común, el ofrecer un turismo de calidad. Ibiza, por su parte, apuesta por el deporte y para ello ha contado con la colaboración del periodista de Radio Nacional de España, Sergio Cauca, y en el que le han acompañado además el presidente del Consejo Insular de Ibiza, Vicente Serra, y la consejera de Turismo, Carmen Ferrer. También hacer mención a la Ruta de la Sal, que hoy se ha presentado, y en el que participarán 160 barcos y un total de 2.000 regatistas. San Juan vuelve a mostrar su lado más verde y ecológico y lo hace con la presentación de este folleto, en el que los turistas, a través de códigos QR y apoyados con la tecnología, podrán guiarse por las rutas de cinderismo que ofrece este municipio. También destacar el turismo gay, que ante el éxito del año pasado se exhibe también en un stand independiente, este año con el lema Turismo es más. Por primera vez se ha presentado un vídeo institucional con muy buena acogida, desmarcándose de ideologías políticas y reivindicaciones. En general, mucho optimismo, mucho turismo y sobre todo después de conocer que la marca Ibiza es una de las más potentes de España y del mundo, no solamente aquí en nuestro territorio, sino que está detrás de las marcas como el Real Madrid o el FC Barcelona, según Excel.